La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia. La estrategia del gobierno que ha sido buscar siempre los espacios para... Si bien no para dividir la oposición, porque ellos ya están divididos, sino para tratar de capitalizar y aprovechar esos espacios de división, para crear nuevos actores dentro de la oposición que se sumen al camino democrático o electoral, que siempre es el juego político propiamente dicho, y olvidar los caminos de la aventura golpista, de la insurrección, que es un poco, por cierto, un poco ideal en ellos, porque ellos hablan en el discurso de una aventura insurreccional, pero no tienen ningún tipo de fuerza para concretarla y 2019 lo demostró. Pero bueno, yo creo que ese espacio que abre constantemente el gobierno y el presidente Nicolás Maduro, con mucha astucia política, siempre hace espacio para reencontrar la parte democrática de la oposición, creo que va a lograr su cometido. Por ejemplo, yo podría decir, un partido tradicional y grande y como acción democrática, siempre va a aprovechar y a buscar el salto necesario en el discurso, si se quiere, para buscar los espacios políticos electorales. Y lo demuestra el cuadro político que tenemos en las gobernaciones de Estado del país, donde son gobernaciones de acción democrática, las que no son del gobierno. Acción democrática y otros partidos se van a ir adecuando a eso y van a participar en las elecciones parlamentarias y van a lograr su posicionamiento. Yo creo que ese será el punto definitivo de quiebre que marcará el fin de la figura de Juan Guaidó, pero creo que hay que llegar a ese punto. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia